¿Qué es la inauguración? Vengo a dejarlas inauguradas, ellos tendrán que buscar, darse de acuerdo a distintos temas, a distintas ordenanzas, y nosotros tenemos que gestionar desde el ejecutivo, como lo hicimos hace unos cuatro años. Este tipo de actos son una fiesta, es la inauguración de un año legislativo, de un año de trabajo. Vamos a intentar consensuar, vamos a intentar llegar a acuerdos, no fáciles, no van a ser fáciles, pero vamos a intentarlo. Estamos tratando de administrar lo mejor que se pueda, peso por peso, para que los vecinos puedan tener, digamos, la calidad del servicio que tiene este día a día.